La salud mental en nuestro país se ha vuelto una prioridad, esto por el aumento de atenciones en esta materia, así lo demuestra el estudio Termómetro de la Salud Mental en Chile. Este indica que un 23,6% de los chilenos presenta sospechas o problemas de salud mental, y que el 45,9% evalúa que su estado de ánimo es peor o mucho peor que antes de la pandemia. Es por ello que el Centro de Salud Mental del Ikelen está organizando una feria para conmemorar el Día de la Salud Mental. Queremos masificar el concepto de la salud mental y salir todos los profesionales a la calle para que nos puedan hacer estas mismas consultas, cuáles son los beneficios, a qué hay que prestarle atención, sobre todo en el autocuidado, porque la idea no es que se venga a consulta cuando ya haya un diagnóstico o alguna complicación, una crisis por ejemplo en salud mental, sino desde el autocuidado y la rutina diaria, como puede ser el contacto social, la actividad física, los hábitos familiares, regulación por ejemplo de horarios de alimentación, hábitos de sueño, todo eso tiene impacto en nuestra salud mental y en nuestro día a día. El objetivo apunta a que la comunidad conozca a quienes trabajan en este recinto y cuáles son las prestaciones que ofrecen a los usuarios. Nosotros acá estamos compuestos en triadas, o sea, somos tres profesionales que vemos los casos de salud mental, está el médico que es el encargado de hacer el ingreso formal al programa, tratamiento farmacológico, evaluaciones a nivel física, a través de exámenes de laboratorio, de rutina, ya nosotros como psicólogos hacemos el acompañamiento emocional de los procesos y también contamos con la colaboración de nuestras asistentes sociales en problemáticas asociadas más bien a un contexto de apoyo, de vinculación a redes, ya que también es súper importante al momento de manejar nuestra salud mental. Lely Kelen solo lleva un par de años de funcionamiento, nació tras la pandemia de COVID-19, periodo donde mucha gente se vio afectada psicológica y emocionalmente. Proviene a responder un poquitito a las demandas que se dan producto de la misma pandemia, ya, si bien se cree que nosotros somos aparte del CEFAM, somos los mismos profesionales del CEFAM que estamos instalados acá, ya, entonces a partir de esa necesidad surge la posibilidad de creación de este espacio que ha tenido una muy buena acogida por nuestro usuario. Para quienes desean atenderse en la Casa de Salud Mental de Lely Kelen, pueden intentar obtener una obra a través de tres modalidades que se explican a continuación. Nosotros tenemos básicamente tres formas de ingreso al programa de salud mental. Uno que es la demanda espontánea, ¿qué quiere decir eso? Que cualquier persona que considere bajo su criterio, que necesite alguna orientación, apoyo emocional, se puede acercar directamente con nosotros. El otro es, como tú bien mencionabas, acerca de una interconsulta. No sé, fue a control médico a movilidad del CEFAM o crónico, por ejemplo, y lo derivan con el papelito de interconsulta. O la tercera ya es más bien una derivación desde el hospital de Talca, de San Javier o de cualquier hospital que atienda acá en la región o en la provincia, ya, y que ese usuario sea de la Comuna de San Javier y puede venir acá con nosotros y hacemos el ingreso. Si tiene más dudas, mañana desde las 9.30 a 12 del día, funcionarios de Lely Kelen y de otros departamentos de promoción de la salud estarán en el frontis del Teatro Municipal para poder entregar toda la información que la ciudadanía requiera.